Bienvenidos a este vídeo de presentación del curso de Power Automate. Yo soy Francisco José Carrasco, soy formador certificado en Microsoft con más de 25 años de experiencia. En la parte inferior puedes ver algunas de mis certificaciones y también puedes ver mi dirección de Linkedin. Para hacer este curso se necesitan tener conocimientos básicos de Microsoft 365. Vamos a ver cómo podemos entrar en Power Automate, cómo podemos crear flujos, cómo podemos gestionar esos flujos y vamos a ver más flujos, es decir, más ejemplos de flujos. Hasta aquí este vídeo sobre Power Automate. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Power Automate, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.